vamos a pasar al invitado que tenemos por aquí ya nuestro gran amigo Floyd, como esto es un programa en vivo, Floyd me va a tener que decir donde encuentro el video, porque no lo encuentro, bueno vamos a dar la bienvenida a Floyd nuestro gran amigo Floyd Floyd, Floyd me va a caer, y este sombrero colombiano que tienes puesto ahora, no, ese no es colombiano mira, es un sombrero que tiene la bandera americana, es un sombrero americano, es un sombrero pro-american por Donald Trump espérate bro, perdóname, es que lo vi de lejos y tú sabes que yo lo tengo, que me lo regaló mi ex-mujer americana, es un sombrero de cowboy, el sombrero de cowboy es un sombrero glam metal rock propio de los americanos que son fanáticos del rock de los años 80 amén, amén, amén mira, quiero que tengo bueno, la otra muchacha que va a estar conmigo aquí, no sé si la ves ahí en la nube no, todavía no he entrado, si quieres esperamos por ella me voy a una pausa, voy a ir hablando pero ya yo le mandé el link el canal de ella en YouTube se llama Spanglish Generation ahí es donde puede encontrar el video lo puede encontrar en tu canal no, no, el canal de ella está ¿cómo es? Spanglish Generation, creo que se llama vamos a ver, vamos a hablar con Floyd de algo que él está trabajando aquí está la muchacha aquí la tenemos libertad, arte, video es el video, ¿no? sí, es vamos a ver esto tiene derecho a autor claro, sube la idea primero para que ya te explique ok, no, ya no ha entrado todavía así que vamos a esperar que ya bueno, todavía entonces vamos a hablar de otra cosa si quieres bueno, ¿qué quieres? ¿cómo has visto estos primeros días de esta administración? yo estaba mirando porque estaba como bien triste estuve haciendo algunos programas de televisión por ahí que se me han caído de momento algunos programas he estado promoviendo este video estuve con cabo el otro día oye oí como que Biden le está aflojando todas las medidas a Venezuela sí eso eso y qué cabeza humana cabeza, ¿verdad? esos son los dictadores ¿qué tú quieres que te diga hermano mío? porque si eso está pasando con Venezuela lo que viene para Cuba es lo mismo ya, claro ellos están tratando ahora de sacarlo de la cosa de los países están tratando de sacarlo de los países que son patrocinadores del terrorismo esa es la idea, ¿no? exactamente acuérdate que mira, acuérdate que más que todo esta administración ha entrado de una manera y yo lo decía ahorita como tú sabes tú te acuerdas tú tienes hermano tú tienes hermano tengo una hermana tú te acuerdas cuando tú te fajabas cuando chiquito con tu hermana que tu hermana hacía algo bien bonito y tú venías atrás porque yo me imagino que tú eres más malo y le desbarataba todo y después tu hermana venía y cuando tú y quería romperte todo lo que tú habías hecho porque estaba brava contigo esta administración ha comenzado así ha sido ya de hecho la están tratando a ver si la pueden nominar para los récords Guinness ha sido la primera administración o el primer presidente que ha firmado más órdenes ejecutivas en sus primeros 15 días en sus primeros 15 días ya va por 20 días casi ahorita de toda la historia de los Estados Unidos pero a mí me llama más la atención como la gente ojo los de a pie los que se levantan a las 8 de la mañana y regresan a las 5 al trabajo los que no saben nada de noticias y lo tengo que decir así perdónenme porque no se instruyen antes de dar un criterio ponen cuando tú dices estos comentarios fíjense te ponen abajo no porque ha tratado de restaurar todo lo malo que hizo Trump fíjense si saben yo no estoy queriendo decir que Trump haya tomado decisiones malas en su momento o decisiones buenas ojo yo no voy a generalizar porque tampoco lo Trump yo soy republicano apoyé la campaña de Donald Trump sé que Donald Trump en algunos momentos se expresaba de alguna manera como él era porque no era un político lo sé pero como siempre digo prefiero votar por uno que no sea nunca político que haya sido negociante toda su vida que sabe dónde invertir el dinero a votar por un político que se ha hecho millonario a costa de mis taxes y a costa de su influencia como político sea tanto republicano o sea de moda no sé qué tú crees qué tú crees de eso no 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 es que Trump llegó millonario a la Casa Blanca y otros han llegado pues normal no pobre pero normal vaya para el estatus que se mide cada persona y han salido con una cantidad de dinero tremenda y no es que han salido además ganan porque por una conferencia de una hora ganan 100 mil dólares es una cosa increíble ¿no? y entonces Donald Trump puede ser el presidente no correcto en la forma de hablar pero los méritos que tiene no se lo puede quitar nadie la economía es el único presidente que en cuatro años no llevó a este país a una guerra el menor el menor índice de desempleo en cuatro años y por ahí para allá yo creo que todo lo que quieran por ese muro yo entiendo lo necesario el muro lo que no entiendo es por qué no es necesario porque no es un problema de discriminación no es un problema de nada es que mira tú le vas a poner mira vamos ya tengo a la muchacha aquí a Dailin está con nosotros pero quería tocarte otro temita rápido dime qué personaje de esto de la política dime cuál de ellos de los grandes de los que están arriba en Washington no tiene muros en sus casas no 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 pero son muros cerca en sus casas hasta el más pobre de esta ciudad claro esto no es esto mira por ejemplo Barack Hussein Obama para tú llegar a la casa de él no solamente tiene un muro que tú no lo puedes brincar tiene puesto en la calle en la calle frente a su mansión que se compró que fue una mansión a mí no me importa como se gasta lo que le dé la gana está perfecto tiene puesto muros en la calle para que los autos tengan que ir en zigzag y nadie puede entrar de frente contra la casa muros yo te pregunto por ejemplo los artistas que es lo que me toca a mí los artistas como Mara Anthony no sé qué para mí son excelentes cuál es cuál es no al muro chicos por el muro pasa la droga por el muro ese por inclusive hay gente que atravesando ese río se han muerto exacto entonces eso no es un problema de Donald Trump es que es una locura hacer ese muro también le está dando trabajo a miles hay con 400 500 mil muros hecho un muro excelente además que además le facilita el trabajo también no es que mira hay un reportaje de un muchacho que va a la frontera y le pregunta específicamente a los que viven ahí si creen que el muro es beneficioso y ellos dicen que sí porque una de las grandes cosas que se evita es el tráfico humano y el tráfico de armas y el tráfico de drogas claro si tú le pones un muro se va a evitar mucho más hay cosas que las respuestas son muy simples ni siquiera no tienen que ir a la escuela exacto y sin embargo cuando tú se le preguntas a una persona que no tienen respuesta ¿por qué tú justificas una cosa que no tiene justificación? no hay que ir a la escuela para saber eso exacto exacto me encanta hablar contigo yo creo que la dictadura ya no vamos a hablar eso con Dailin yo creo que la dictadura cubana está en un momento fatal porque el COVID se ha destapado en Cuba de una manera 1500 casos 1500 casos 1500 casos bueno claro cuando ellos dicen eso a una señora acaban de coger a otros muchachos que no tenía esa hora entonces la discriminación con todo el mundo la falta de todo sin comida ahora los aeroportos están cerrados de nuevo ahora no solamente a partir del día 6 floy deja que hable algo Dailin que la quiero presentar pero tú no me dejas tú nunca me dejas hablar oye yo no te puedo invitar un programa no me dejas hablar no chicos pero esto es hace rato floy 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 no me dejas hablar oye que cosa tan grande vamos a hablar de otra cosa más interesante con ella bueno vamos a hablar con ella ya te di un chance háblate conmigo primero del programa oye que no me dejes este floy no pero conmigo sabes que no te puedes porque yo te lo hago de cariño no con eso yo estoy fajado también comunismo yo estoy igual además mira tú sabes que me estoy viendo medio radical yo creo que en este momento que no levante su voz es cómplice